Hola, mi nombre es Andrea Galanti. Y yo soy Celina del Greco. Y somos de Laboratorio de Andrea Galanti con Save. Hoy vamos a hablar de los básicos que todos tenemos que tener en nuestro guardarropa. Básicos para ir a trabajar, para emprendedores. Y voy a hablar del tip número uno. Este es una camisa blanca. En todo fondo de armario tiene que haber una camisa blanca y tiene que ser un corte bien clásico. Tiene que estar en perfectas condiciones. Así bien pulcra como esta que ven que llevo puesta yo. Tip número dos. El trench. Es una prenda sumamente funcional. Primero porque nos da estructura. Segundo porque en general es de colores neutros. Como esta que tengo yo hoy que es beige. Acompaña bien con cualquier otro color. Es atemporal. En este caso es de lino. Así que la podemos usar primavera, verano. Y sobre todo teniendo en cuenta y contemplando las temperaturas de esta región. La región de Rosario que es muy húmeda. Tip número tres. Salsado. Zapato. Para mujeres un básico, un fondo de armario indispensable, un estileto. En color o nude o negro. Siendo el nude el que para mí presta más combinaciones con más diversidad de color. O el negro que es un clásico que siempre va a formar parte. Y para hombres zapatos o mocacines que tienen que tener suela de cuero y tienen que estar en perfectas condiciones. Tip número cuatro. Pantalones. Si tenemos un buen pantalón negro de buen corte y buena altura que nos contenga y nos sostenga la cintura. Y marque nuestra figura y nos estilice. Bien. Tiene que estar en buenas condiciones. Pero si van a comprar ahora un pantalón, traten de que sea en un color neutro. Hago hincapié en esto porque los colores neutros lo que generan es mayor posibilidad de combinaciones y menor desgaste. Sí, como lo escuchan. El color neutro funciona mucho mejor. Porque además el tiempo, el paso del tiempo se nota mucho menos. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo micro. Gracias por acompañarnos. Los espero a todos en el próximo micro. Y les voy a dejar un tip más en redes sociales de Inspirarte 3D. Vamos a hablar de accesorios y complementos para hombre y para mujer. Sí, para hombres también.